Otra vez estás volviendo a molestar Llamando a la puerta y nadie va a entrar Y es que mi corazón no olvida lo que vio Y es que esta canción no habla más de ti Debiste pensar antes de actuar Debiste soñar con aquello que vendrá Y es que en mi corazón no hay marcha atrás Y es que esta canción es para olvidar El tiempo que te perseguí y las noches que no dormí Sabías que estar junto a ti no era todo para mí Y no estás No vendrás Otra vez estás volviendo a molestar Llamando a la puerta y nadie va a entrar Y es que en mi corazón no hay marcha atrás Y es que esta canción es para olvidar Todo el tiempo que te perseguí y las noches que no dormí Sabías que estar junto a ti no era todo para mí Y no estás No vendrás Y no estás No vendrás No vendrás ¡Gracias! No vendrás Y no estás No vendrás Y no estás No vendrás No vendrás No vendrás